Virgen de la Merced Esperanza de una tierra que busca y quita liberación Tú ya sabes, madre nuestra Porque no hay plata para vivir Mientras otros, unos pocos Solo dueñas del dinero de nuestras tierras y del país Virgen de la Merced Compañera de los pobres Virgen de la Merced Compañera de los pobres Esperanza de una tierra que busca y quita liberación Esperanza de una tierra que busca y quita liberación Tú ya sabes, madre nuestra Que este pueblo vive herido por la injusticia y la ambición Hoy venimos a pedirte Que podamos ver muy pronto un lindo libre de la opresión Cantemos todos Virgen de la Merced Virgen de la Merced Compañera de los pobres Todos Virgen de la Merced Compañera de los pobres Esperanza de una tierra que busca y quita liberación Esperanza de una tierra que busca y quita liberación Hoy venimos a pedirte Que miramos hacia el cielo buscando allí nuestra solución Tú ya sabes, madre nuestra Que la gente de este pueblo que busca y lucha la explotación Cantemos todos Virgen de la Merced Compañera de los pobres Virgen de la Merced Compañera de los pobres Esperanza de una tierra que busca y quita liberación Esperanza de una tierra que busca y quita liberación Vamos a ver esas palmas ¡Vamos! ¡Vamos! Y que viva nuestra madre de la Merced Que viva Que viva nuestro país de Mercedarios ¡Que viva! ¡Que viva nuestra parroquia! ¡Que viva! ¡Gloria a Dios!